Quiero que la veas Quiero que la apoyes Quiero que tu votes No surje que cambiemos Yo mi voto le daré Y mi apoyo brindaré Tempranito llegaré Solo así yo sé que ganas Por el PRI, por el PRI, por el PRI, por el PRI votamos Ah, sí, por el PRI, por el PRI, por el PRI votamos Solo con Patricia se sentirá el cambio Dime que, dime que, dime que estás a su lado Vamos, Pati, vamos Yo sé que de tanto esperar el cambio La gente se está cansando Pero tú sí que estás trabajando A tu lado sí se ve el cambio Quiero que la veas Quiero que la apoyes Quiero que tu votes No surje que cambiemos Yo mi voto le daré Y mi apoyo brindaré Tempranito llegaré Solo así yo sé que ganas Si por el PRI, por el PRI, por el PRI, por el PRI votamos Ah, sí, por el PRI, por el PRI, por el PRI votamos Solo con Patricia se sentirá el cambio Dime que, dime que, dime que estás a su lado No ocurre No, 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 no No es cierto Solo con Patricia se sentirá el cambio No hay nada No, sí, por el PRI